Policías de Tlaquepaque, agentes de la Fiscalía y personal forense se movilizaron hasta este camino bastante oscuro. Es la calle Pemex al cruce con la calle Hacienda del Vidrio, en la colonia San Pedrito. A la orilla del camino se localizó el cuerpo de un hombre. Minutos antes se habían reportado detonaciones de arma de fuego, y cuando los policías llegaron al sitio confirmaron que le habían disparado hasta asesinarlo. El hombre tenía aproximadamente 25 años de edad. Todo parece indicar a que el ahora oxiso fue llevado a este lugar. Lo descendieron de un vehículo y después le realizaron el disparo. La unidad de criminalística integral policial se hizo cargo de resguardar la escena del crimen. El hombre no fue reconocido como vecino de la zona. Al parecer se le apreciaba un impacto de bala en el rostro. Debido a que el punto es bastante oscuro y durante la noche no transitan personas, no hubo testigos de este asesinato. Con imágenes de Enrique Robles, reporto para Guardia Nocturna, Armando Parra.